¿Qué es el tiempo? ¿Cómo puede estar Dios por encima y fuera del tiempo? ¿Hay alguna definición de tiempo que tenga sentido? Sí, el tiempo es la medida de un movimiento. Con cada movimiento hay un antes y después de ese movimiento. Si usted va a la tienda, puede luego medir las cosas por lo que había hecho antes y después de su ida a la tienda. Si va al parque en auto, puede medir las cosas por el antes y después de su ida al parque. Pero donde no hay movimiento en absoluto, allí no hay tiempo. Si teóricamente un ser pudiera estar inmóvil solo en un cuarto y nunca moverse, no habrá ningún tiempo, porque no habrá ningún movimiento en absoluto. No habría nada con qué medir el antes y después. Y como en Dios no hay movimiento, no hay tiempo. Dios está por encima y fuera del tiempo porque Él es el primer motor inmóvil que mueve las cosas sin ser movido. Puesto que Dios es el creador y el primer principio, nada tiene existencia sin Él y nada puede moverse sin Él. Todo ser que se mueve en lo más mínimo lo hace por el poder de Dios. Todo el universo está sostenido por Dios, no como dicen los panteístas, que Dios vive y es inherente a todo. Al contrario, Dios sostiene todo externamente por su poder y faculta todo lo que tenga vida y movimiento. Como Dios es el que faculta para que se mueva lo que se está moviendo, en última instancia, quien mueve todo. Nada puede moverse sin Dios. Dios sabe exactamente quién y qué cosa se moverá y exactamente cómo se moverá. Por ende, Él conoce el futuro y está por encima y fuera del tiempo. Antes de ser engendrados los montes y de ser formada la tierra y el orbe, eres tú, oh Dios, desde la eternidad y para siempre. Salmo 90, versículo 2.